...tomando las manos viejas, muy viejas que aún sobreviven y que no se rinden y que no abandonan. Los desaparecidos son, en tanto trabajadores y trabajadoras y estudiantes, herida abierta en los sindicatos y gremios estudiantiles, causa común, tema pendiente de resolución y por ello mismo están siempre en nuestras plataformas, en nuestros reclamos y en nuestra reivindicación activa. Los desaparecidos son recordados hoy simbólicamente, en pero, son siempre traídos a la memoria por todas las personas que hoy están una vez más, como cada 20 de mayo, desde hace 25 años, clamando por memoria, verdad y justicia. Por ellos y por ellas, por nosotros, todos y todas, por las generaciones futuras, por los que se fueron sin saber, por una sociedad con justicia, por una democracia sin deudas con la memoria y con la verdad, por humanidad, por la vida y para que no vuelva a ocurrir el terrorismo de Estado, el PICNT Soriano dice presente y se une a la consigna, son memoria, son presente, ¿dónde están?